En este video te voy a enseñar a cómo liberar espacio en tu Mac. Seguramente alguna vez te has encontrado con este problema, que ya no cuentas con espacio suficiente para descargar más aplicaciones o para guardar más archivos. Muchas veces este contenido que tienes guardado en tu Mac ya no lo necesitas y también a veces te encuentras con el problema de que tienes un espacio ocupado en tu Mac muy grande y este está destinado a los datos del sistema, o sea que el espacio que tienes que liberar puede ser el que te está ocupando los datos del sistema. Aquí vas a ver en este video cómo eliminar esos datos del sistema o cómo liberar espacio en general de tu Mac. La ventana que estás viendo en este momento es en donde vas a revisar todos los datos del almacenamiento que hay en tu Mac, pero para llegar aquí tienes que seguir una ruta. Te la voy a enseñar a continuación. Lo primero que voy a hacer es cerrar esta ventana que tenemos por aquí. Voy a darle clic aquí, voy a cerrar esto también y lo primero que vamos a hacer es hacer clic en la manzanita, arriba a la izquierda. Damos clic aquí en la manzanita, luego hacemos clic donde dice acerca de esta Mac y luego hacemos clic donde dice más información. Aquí tenemos que desplazarnos hasta abajo en donde encontramos la opción de configuración de almacenamiento. Hacemos clic en esta opción y aquí encontramos la ventana en donde tenemos toda la información acerca del almacenamiento de nuestra Mac. En la barra que vemos en la parte superior se nos muestra la cantidad de gigas o de espacio que está ocupando cada una de las categorías de archivos que tenemos guardados en nuestra Mac. En mi caso la que más espacio está quitando es la de documentos, que son más de 260 gigabytes que están almacenados. Luego les sigue la de aplicaciones y luego les sigue algunas que quitan muy poquito espacio, pero está también la de datos del sistema. Esta de datos del sistema está quitando en mi caso 43 gigas. Sin embargo, he visto casos en Macs donde se quitan o se están ocupando hasta 200 gigabytes de datos del sistema y esto ya se convierte en un problema cuando tienes una Mac que por ejemplo tiene 512 de almacenamiento. Ya estás ocupando la mitad del espacio que tienes disponible. ¿Qué significa esto entonces? Que deberías liberar ese espacio para que lo tengas disponible para almacenar otros archivos más relevantes. En la siguiente sección de esta ventana encontramos algunas recomendaciones que nos hace Apple, como por ejemplo vaciar el basurero automáticamente. Esto lo que hace si lo activas es que vacía el basurero de forma periódica cada 30 días. Y también tienes la opción de optimizar el almacenamiento cuando utilizas Apple TV, en el caso de que tengas la aplicación y hagas uso de ese servicio. Y por último, la última recomendación que da Apple para poder optimizar el espacio de almacenamiento en la Mac es guardar en iCloud algunos archivos, fotos o algunos mensajes. Esto es para que se quede toda esa información en la nube y no en tu Mac. Ahora nos vamos a desplazar un poco hacia abajo y vamos a encontrarnos con esta última sección. Aquí es en donde nos encontramos diferentes categorías en donde tenemos ocupado el almacenamiento o con lo que tenemos ocupado el almacenamiento. Como puedes observar, tenemos aplicaciones, archivos de iOS, basurero, correo electrónico, creación de música, documentos, fotos, iCloud, diferentes. Pero vamos a irnos por ejemplo aquí con el tema de los archivos de iOS. Aquí me aparece que tengo 2.96 GB ocupados. Esto puede ser por algún archivo de actualización que yo haya descargado, por ejemplo, para un iPad, para un iPhone o para cualquier otro dispositivo de Apple que necesita actualización. Y esa actualización se hace a través de la descarga de un documento, de un archivo. Cuando damos clic allí en la i, vamos a ver la lista de todos los documentos o de todos los software firmados que hemos descargado para la actualización de cualquier dispositivo iOS. Desde aquí podemos seleccionarlo y podemos eliminarlo. En el caso de que ya no lo necesitemos, pues hacemos este proceso y con esto liberamos ese espacio. No es tanto espacio el que estamos liberando en este caso en mi computadora, pero sí he visto muchos casos en los que personas tienen n cantidad de software descargado para actualización de sus dispositivos. Ahora pasemos a revisar la categoría que más espacio está ocupando en mi Mac. Es la de documentos. Vamos a hacer clic en el icono de la i y en la ventana que aparece vamos a tener una pequeña diferencia respecto a la que vimos anteriormente. Aquí vamos a tener varias secciones en la parte de arriba. La primera que nos aparece es la de archivos grandes. Aquí vamos a encontrar archivos que pesan muchísimo. Dentro de archivos grandes seguramente vas a encontrar videos, grabaciones de pantalla que de repente las grabaste hace muchísimo tiempo y que te ocupan mucho espacio. Este tipo de grabaciones o este tipo de documentos que encuentres dentro de tu Mac que te están quitando todo este espacio, te sugiero que los revises para ver si todavía es necesario que los tengas almacenados o si por lo contrario ya no los necesitas y ya los pudieras borrar. Esto perfectamente lo puedes hacer desde esta pantalla o los puedes ir a buscar en otro sitio. Desde aquí es bien fácil porque simplemente lo seleccionas y le das clic aquí donde dice eliminar y con eso ya estarías mandando este archivo al basurero. La siguiente sección que vamos a encontrar aquí es la de descargas y te va a mostrar en la parte superior los archivos que tienen más de un año de haberse descargado. Estos archivos seguramente los descargaste hace muchísimo tiempo y hoy en día pues ya no los necesitas. Si ya no necesitas estos archivos, lo correcto es que los selecciones y los elimines todos. La siguiente sección que vas a encontrar dentro de esta ventana es la de aplicaciones no compatibles. Aquí te van a aparecer las aplicaciones que hayas descargado en el pasado y que hoy en día debido a las actualizaciones de macOS ya no funcionan. Entonces deberías de eliminarlas. Y la última opción que aparece es el explorador de archivos. Aquí te salen las carpetas principales del sistema tanto la de videos, documentos, imágenes, descargas, todas estas que ves por aquí y te indica la cantidad de almacenamiento que están ocupando cada una de ellas. Aquí te recomiendo que lo que hagas es que revises cada una de estas carpetas y valides los archivos que están adentro de ellas y los elimines si no los necesitas. Pero bueno, todavía tenemos un problema y es el problema de los datos del sistema. ¿Cómo borramos los archivos que nos están quitando espacio dentro de nuestra Mac que se encuentran en los datos del sistema? Pues hay una serie de pasos que se deben seguir. Lo primero es que debemos estar ubicados dentro del Finder. Esto puede ser dentro de una carpeta o en el mismo escritorio como en este caso. Y ahora tienes que presionar la combinación de teclas Command, Shift, G. Con esto te va a aparecer esta ventanita en donde deberás escribir exactamente esta información que está por aquí. Te lo voy a dejar escrito en la caja de descripción del video para que solo lo copies y lo pegues. Y luego simplemente debes presionar la tecla Enter. Con esto aparecerá esta nueva ventana. Aquí vas a poder ver toda la información que está dentro de las librerías. Pero la que nos interesa en este caso es la carpeta de cachés. En esta carpeta es en donde principalmente las aplicaciones guardan la información requerida para funcionar. Esta información que se guarda dentro de estas carpetas sirve para que las aplicaciones funcionen más rápido. E inclusive dentro de estas carpetas de caché se guardan algunos archivos importantes como por ejemplo cuando tienes instalada la suite de Adobe. La suite de Adobe suele almacenar bastante información dentro de la caché. Y esto perjudica en la cantidad de almacenamiento que tienes disponible en tu sistema. Por eso es que pasa que la data del sistema esté muy ocupada. Porque estos archivos de caché o archivos que sirven para el funcionamiento de ciertas aplicaciones están ocupando mucho espacio. Esto tiene que ver muchas veces también con las cosas agregadas que se le instalan a cada aplicación. Por ejemplo en la suite de Adobe si utilizas Premiere, Photoshop u otras aplicaciones que están dentro de esta suite. Suelen muchas personas descargar agregados. Por ejemplo descargar pinceles, descargar plantillas y otras cosas que se le pueden ir incorporando a estos programas o estas aplicaciones. Sin embargo al hacer esto lo que estás haciendo es haciendo más robusta la aplicación. Eso es cierto. Sin embargo a veces hay algunas de estas cosas que se descargan, se instalan. El sistema lo que hace es que las guarden en el caché. Pero nunca las vuelves a utilizar. Entonces dejas tu sistema lleno de información que realmente no estás utilizando. Entonces lo que debes hacer es ir buscando carpeta por carpeta. Cuál es la que más espacio te está quitando dentro del sistema. En el caso de que encuentres una aplicación que te esté quitando mucho espacio. Si quieres liberar ese espacio es importante que sepas que si borras la carpeta del caché. Una vez que abras la aplicación nuevamente la aplicación abrirá como la primera vez que la abriste. O sea como que en este momento la estuvieses instalando. Eso significa que todos los agregados que le hayas hecho en todos los últimos días o años que la hayas tenido instalada. No van a aparecer. Esta es una oportunidad para que pudieras instalar solo lo que realmente necesitas tener en la aplicación para que te funcione. En mi caso yo puedo ver que lo que más me está quitando espacio son los software de Google. Y no lo voy a eliminar porque en mi caso si necesito toda la información. Y todas las cosas que tienen que ver con el caché de estas aplicaciones. Porque eso lo utilizo a diario. Si la información de este video te ha sido útil te invito a que te suscribas al canal y que me dejes un comentario. Muchísimas gracias por tu atención.